Damas, no lo puede evitar el blanco La verdad, muy triste, si te tienes que ir con la dama A2 o no sé ni a dónde te vas a ir Ha jugado a dama de 5, le dice, oye, si me comes Bueno, ahora le van a comer en el 5 Y para las duchas, eh Nepo ya tiene sonrisita de resignación Se queda sin peones Solo el peón de ¿Bailará perreo? Bueno, una pequeña celebración Pero no sé si Nada más, vamos a ver Torre C1 Bueno, ahora le va a meter D3, cuidado que también le está buscando un torre C7 Cuidadito Puede incluso hacer torre F7 Torre C8 Torre F8 A ver si vas a tener las torres Más puestas, bueno, puedes hacer cualquiera ¿Qué pasa? O sea, D3, torre C7, ¿qué pasa aquí? Tiene un rey H8, ¿no? Buenísima, ¿no? Y torre G8 Para cambiarte Rey F2 Torre 2, rey F1 Y torre por H2 Luego defiendes hasta el de G7 si quiere No, el de G2, sí Se acaba, chico No hay absolutamente nada Pero bueno, Nepo tiene que intentar Jugar hasta el último segundo Hasta que esté seguro que pierde Y recordamos que Anis ganando se clasifica Morador del mayor Corre G5, ¿eh? H4 Muy seguro Mantiene controladísimo Reyes F2 Ahora Jaque vuelve Y está haciendo F2 Puede volver tranquilamente Puede hacer D3 también, ¿no? Sí F2 Mira, qué bonita esa Si rey por torre F1 F2 Si abandona Y es el campeón Aniceto Guiri Se lleva El magnus invitacional Aniceto Muy bien jugado, ¿eh? Sí Ha sido el mejor, ¿no? Ha sido el mejor, creo Ha sido muy regular durante todo el torneo, la verdad Sí, sí, sí Así que felicitar a Anic Guiri por Pedazo de actuación que ha tenido Y además creo que le va a hacer especial ilusión ganar este torneo, ¿eh? Sí, totalmente Así que nada, gente Espero que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!